Estrena una zapatita. ¿Qué? ¿Cómo va? Todo fácil, ¿eh? El día en la carrera estaba cerrado. No, claro, no. No era nada. Si fue el favor de mi yo ya no salió allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A veces... ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Para que salga una vuelta, tío. Acá es la que era una vuelta, tío. ¿Qué es eso? Oye, vamos a hablar de estallamiento. Son primeros kilómetros. ¡Vamos a la derecha!